Bienvenidos sean todos a una nueva sección de estrategia en Splinterland Battle Mage Secrets Participando en el desafío de la semana Enalteciendo una de las condiciones más antiguas del juego El Earthquake, el terremoto Por eso acá, de fondo, todos los monstruos Que poseen la habilidad Fly en el juego Porque es que el Fly es lo único Óigase bien, lo único Que te hace inmune al terremoto El terremoto atenta contra las estadísticas de armadura o de salud En el caso de que el monstruo no tenga armadura va directo a la salud Si tiene armadura va directo a la armadura En el orden de un ataque Ya sea proveniente de un arquero o un cuerpo a cuerpo En el orden de dos puntos Es decir, es el mismo efecto Por lo tanto, como es el mismo efecto Si el monstruo tiene Shell El terremoto le va a hacer daño en el orden de un punto Es decir, si tiene dos de armadura Le va a quitar solamente un puntito Pero si ni siquiera tiene Shell Le quita de una vez los dos de armadura Y es por eso que el Shell Es otra habilidad interesante Para hacer frente a esta condición Como lo es el terremoto Pero en definitiva Ok El Fly es lo más seguro No obstante, vamos a estar viendo una batalla Donde mi rival subestima completamente el terremoto Confiando en una curación Confiando en el ataque de oportunista Pero yo también el planto con una buena curación Y de paso con el Brighton Bloom Asegurando el Fly Y van a ver las cosas que pasaron Espero si disfruten esta narración Mi gente linda Preparada con mucho cariño para todos ustedes Quienes hablen Esa es una revelación Esa es la revelación Esa es la revelación Batalla super interesante Mi gente linda Una batalla de bajo maná Donde yo me cuadro Con Brackton Bloom Y mi rival utiliza a este invocador Sander Fosswood Un invocador de bajo maná Que le permite emplear a mi rival A un total de tres atacantes Es que noten ustedes Mi gente linda El maná que disponemos en esta batalla Es de 14 puntos Mi rival emplea aquí 3, 3, 6, 12 Es decir Este invocador solamente consume Dos puntitos de maná Un invocador bastante versátil Como ustedes que yo utilizo El Brighton Bloom Que consume Cuatro puntos de maná Ok Y más 6, 10 Y 4, 14 Es decir A diferencia de mi rival Que emplea tres monstruos de ataque Y que van a trabajar todos Vale destacar Porque está un mela imagen activo Es decir Los cuerpos a cuerpos atacan Desde cualquier posición Yo apenas utilizo dos Apostándole una coración Pero cuál es mi ventaja acá Mi ventaja es que Todos mis monstruos tienen flying Es decir No van a sufrir Los efectos perjudiciales Del terremoto A cambio de eso Mi rival Ok Que se planta muy bien Con buenos monstruos En buen nivel Pero mi rival Subestima Subestima Mi gente linda El terremoto Incluso este monstruo Ofrecemos a la que tiene Más nivel que el mío Pero sin embargo Subestima El terremoto Y esto Mi gente linda Pasa Factura Ok Es que mi gente En el terremoto No puede jugar con él Lo adecuado Lo más adecuado Utilizar un monstruo con flying O en tal caso Que tu corazón Sea muy potente Pero que también tus monstruos Ok Tengan Una vida suficiente Porque a pesar de que Estos monstruos se curan Siempre van a tener el cierre De cada rol De ese daño De dos puntos Que afecta por supuesto Ese potencial de curación Bueno Yo creo que ahora Da inicio A esta interesante batalla Mi gente linda Empieza atacando acá Mi cut min Pasa a la primera posición Otro es gol El rival Este por mi Eliminar el furoshiken Cada sacrificio Muy buena Nos curamos acá Llegamos a la violina Le esquiva este ataque Y de paso El flying va a hacer Que mi monstruo esquive Entre esos Otro ataque acá Cuidado que ya Un impronto La van a eliminar Se vuelve a curar Queda otra vez Con su vida intacta Ok Atacan acá Y vuelve el terremoto Cada vez Cada vez A pesar de que se cura Tiene menos salud Estos monstruos ya A punto de hacer liquidados A pesar de que Mi cut min Les goles Va a poder contra todo Este ejército de monstruos Mi gente linda Porque va a venir el terremoto Mi gente El terremoto no perdona Impacable Elimina este monstruo Elimina este monstruo Y hasta aquí En la primera posición Ya no puede hacer nada Cuarta ronda Se ven las consecuencias De haber subestimado El terremoto Toda la liberación De mi rival cayó Mientras que tenemos aquí Un flesh golem durísimo Por eso Una curación Con Fly En medio de un terremoto Me ha resultado Imbatible Gracias a la presencia De este Brackton Blue Y a estos Mi gente linda Es conseguir cantar Porque hay un ataque Se cura Pero viene el terremoto Y viene este otro ataque Y listo liquidando la batalla Ey 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 Cuidado cuidado En estas condiciones Mi gente linda No subestimen el terremoto Es el consejo que le damos Siempre busca allí Utilizar monstruos con Fly O con Shell Como lo dije en la introducción Y por supuesto Por supuesto Brackton Blue Es invocador dragón Excelente Excelente Para hacer frente A la condición Earthquake O terremoto De igual manera La habilidad Fly Es de las más abundantes En el juego Y te puedo asegurar Que puedes armar Un buen equipo Para enfrentar el terremoto Con cualquier splinter Sin necesidad De tener presente Al Brackton Blue Así que no te hagas Tampoco tan dependiente De ese invocador Busca armar tu mazo Con monstruos con Fly Que hay bastante Y seguro que va a ser También grandes batallas Y también el Shell Puede ser un mecanismo Para mitigar el terremoto Espero que te haya gustado Estos análisis estratégicos Hayas aprendido mucho Compartiendo con ustedes Mi experiencia En torno a este fascinante juego Y hacer hasta una próxima oportunidad Que les habló Alexandra Robles 6333 Chao Chao mi gente Se les quiere mucho Roberto Espera Una hora Vamos De ninguna Dis Bien Más Más Gracias por ver el video